Muy buenos días mis hermanos, les damos la bienvenida a su canal bajo el manto de María Santísima, hoy sábado de la décimo octava semana del tiempo ordinario. Muchas gracias Padre amado por este nuevo día que nos regala en su bendición, protección y amor. Le pedimos humildemente que envía su Espíritu Santo sobre nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos, ven Espíritu Santo a todas las personas que te necesitan, ven Espíritu Santo, ven a restaurar, liberar, ven ilumina nuestras vidas, llénanos de tu paz, de tu luz, ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven que te necesitamos, ven Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que poderaron sus manos. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu terreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre, nosotros, incluso si dice yo. Salmo 91 Alabanza del Dios Creador Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre o Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas, y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germine como hierba los marvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exceso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, proclamamos al Señor tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Cántico tomado del libro de Deuteronomio, capítulo 32, del 1 al 12. Beneficios de Dios para con su pueblo. Da gloria a nuestro Dios. Escuchad cielos, y hablaré. Oye tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Da gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador? ¿El que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Los rodeó cuidando de Él. Los guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, rebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Las maravillas de la creación ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Insalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mal. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Lectura breve, tomada de la Carta de los Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 16a. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis, con los que ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad, tened igualdad de trato, unos con otros, no tengáis grandes retenciones, si no ponéos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve, te clamarán mis labios, Señor, te clamarán mis labios, Señor. Mi lengua recitará tu auxilio, mis labios, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, te aclamarán mis labios, Señor. Cántico evangélico guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concederles que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Preces Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo, Haznos perfectos en la caridad, Señor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Que todo el día de hoy sepamos dar un buen testimonio del nombre cristiano, y ofrezcamos nuestra jornada como un culto especial agradable al Padre. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres, y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Oh Cristo, vid verdadera de la que nosotros somos salmientos. Haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello reciba gloria de Dios Padre. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Padre, te imploramos por la iglesia, el Papa, su salud e intenciones. Te presentamos a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas. protege sus vidas y permíteles alcanzar su santidad. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Te rogamos por las familias, los matrimonios de nuestro país y del mundo entero. Que en cada miembro de las familias reine la paz, el amor, el respeto, la comunicación y la unión. Bendice sus vidas y protégelos de todo mal. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Te presentamos, Padre, todas las personas necesitadas que viven en condiciones de precariedad, que les falte el pan, por los que no tienen un techo donde vivir, por los que deambulan por las calles, por tu infinita misericordia, Señor. Bendícelos y otórgale una vida digna. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Por la paz de los países que están en guerra. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Seguimos presentando la salud de nuestro Padre el Bien de los Santos. Pasa tu mano sanadora sobre su cuerpo, alivia sus tolencias, que tu Espíritu Santo lo fortalezca y le conceda la confianza que necesita de ti. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Muy especial por la salud de Anacleto Sánchez, Francisco Gervasio Correa, Fanny Peralta, Doña Victoria, Condina Padilla, por todos los enfermos que están hospitalizados, los que padecen de cáncer, hipertensión, diabetes, circulación, de los riñones, los que se encuentran en cuidados intensivos. Señor, por tu inmenso amor, restaura, limpia sus cuerpos y dale su sanación. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Te presentamos, Señor, todas las intenciones y peticiones de nuestros suscriptores y todas las que quedan en sus corazones. Señor, bendice sus vidas, guía sus pasos y permíteles tu favor. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Te presentamos nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima por el retiro que realizaremos en el mes de septiembre y por nuestra fundación FUDECAMI. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como nos enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración final Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor. Y pues, toda nuestra existencia es puro don de tu libertad. Que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por compartir el resto de las traules de este día con nosotros. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. ¡Gracias!